Bueno Diego, muchas felicidades por la película, a mí me encantó, me voló la cabeza, bien inteligente, yo creo que es bien inteligente, como pues todo lo que hiciste con With the Movie, aquí vamos a estar con el Spanglish porque eso es lo mío. Congratulations, honestamente, I just was blown away with todo lo que hiciste en la realidad, muchas felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que, if anything, aquí lo más que a mí me gustó de esta película es que es realmente inteligente, yo creo que behind the whole social commentary, behind todos los mensajes que quisiste enviar, behind being a really action comedy driven movie, tiene un mensaje bien inteligente behind it, y eso fue lo más que me gustó a mí de la película. Este, yo estoy siempre seguro que muchas personas van a, you know, they're gonna see where this story came about, pero yo quiero saber tu historia, yo quiero saber qué fue lo que te dijo, I need to do this, yo tengo que contar esta historia de esta manera, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Cómo vino? ¿Cuál es la experiencia de la película? Bueno, definitivamente en el momento que Trump se convirtió presidente, usando a los latinos como escudo, hablando que los mexicanos, we're rapists, eso para mí fue un shock mental, yo viviendo en Estados Unidos, sintiéndome Mexican American. Pero luego, al mismo tiempo, cuando vi que la administración de Biden y eso también están utilizándonos y eso, te das cuenta que somos una especie de objeto en la política. Entonces, el propósito de hacer esta película fue crear un mensaje, pero de una manera que fuera fun, ¿no? Para mí lo más importante era que no se sintiera preachy, que se sintiera que es fun, it's a horror comedy, you're having fun while you're watching this, and when you're watching it, you realize there's a message, but then it's an enjoyable experience, so then that way, when you're done with it, it's a conversation starter. Yo te tengo que preguntar, about your inspirations, because I'm a huge Tim Bramie fan, and I saw a lot of him in what you were, you're laughing now, because you know where you're going, but I saw a lot of him in what you were trying to do with the movie, y eso me encantó, eso otra cosa que me encantó de la película, so was him, was somebody you're trying to, not recreate, but what you're inspired by him? Sí, definitivamente, hay muchos directores de terror que me inspiran, Sam Raimi es uno de ellos, Jordan Peele es otro de ellos, y la verdad, lo que me quería era mezclar ese tipo de comedia que tiene Sam Raimi y el social commentary que encuentras con Jordan Peele, pero apuntarlo hacia la comunidad latina. Eso es que se nota, y se ve, y me encantó, honestamente, es una cosa que me gustó un montón. El casting es great, I mean, besides Jen Ortega, obviamente, Eric, Alan Maldorado, Brendan Cullen, Jorge Díaz, how did this casting came about? Because everyone is great, did you have people already sign, like, line up, or did we went to a whole casting process? It was a whole casting process, but honestly, it was people just reacting to the script, people just reading the script saying, oh, there's something special about this film, que fue lo que creo que tuviera todas las oportunidades de castear estos actores que tienen muchísimo talento. I want to ask about Alan, porque obviamente él es boricua, y there's no way that he can hide it, so I saw it from beginning to end. Obviously, I don't want to give it too much away, but he was, like, the one that at least survived, in a way. Y la diversidad de este casting también, la diversidad de casting es buenísimo. No, 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 definitivamente al principio el enfoque fue, quiero que la película tenga una representación de latinos, que normalmente no estamos acostumbrados, porque cuando ves una película de latinos, normalmente es una película o muy mexicana o muy colombiana, y yo lo que quería era tener como un arco iris de latinos, ¿no? Quería tener latinos que se sintieran latinos, latinos con piel blanca, alguien con piel más morena, y lo que quería era enseñar que no somos una raza, somos una etnicidad, y que venimos de diferentes tamaños, acentos, colores. Y, de hecho, hablando de Alan Maldonado, él, específicamente él, yo creo que tuvo la audición más chistosa. Literalmente, me estaba en el suelo riendo, y dije, he has to be part of this. Y durante el rodaje, o sea, muchas veces me tenía que salir del set, porque me estaba riendo de las bromas que él hacía. Quiero hablar nuevamente a la Jenna Ortega. ¿Cómo ella se enteró del proyecto? ¿Y qué pensó del guión una vez que él lo vio? Bueno, ella también leyó el proyecto, le gustó mucho. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de Jenna Ortega, antes de hablar con ella, y eso fue cuando ella se vistió y puso un mensaje en su espalda, que era respuesta a Melania Trump de I Don't Care, y ella puso I Do Care. Y cuando vi que ella es una actriz que a su edad está dispuesta a exponerse, y poner ese tipo de comentarios, y apoyar a los latinos, dije, ella es exactamente la persona que pensé cuando escribí el personaje de ella, y la verdad, tuve mucha suerte de que funcionó. Tengo que hablar de Savant Films, obviamente yo conozco a Savant Films y a Savant, a esa compañía, por muchos años, y yo quisiera saber cuál fue tu reacción cuando, pues, they picked you guys up, and you knew that we had a distribution going. ¿Cuál fue tu reacción inicial de toda esta noticia? Bueno, sobre todo Savant, fueron muy, muy, o sea, cuando ellos vieron la película y hablamos con ellos, y la manera en la que ellos reaccionaron, y dijeron exactamente que lo que quiero, fue cuando entendí que ellos eran el partner indicado, entendieron perfectamente la película, entendieron cómo la queríamos promover, entonces, nos entendimos muy bien exactamente de que el proyecto que teníamos era un proyecto bastante especial y personal para mí, y la manera en la que me trataron, dije, ellos son los correctos. Por último, y quizás esto es una pregunta de two-part questions, ¿qué tú esperas que la gente se lleve de la película? Obviamente, yo creo que lo hemos dicho todo aquí, el social commentary para mí es top, top, de todo, pero ¿qué te esperas que se lleven? ¿Y qué quieres que se lleve de la película? ¿Qué esperas que ellos se lleve de la película? Bueno, en cuestión de reacciones, creo que lo mejor que podría pasar para esta película es que tenga un grupo de gente que apoya a la película y un grupo de gente que esté un poco opuesta a la película, creo que eso sería indicación que hice lo correcto, que si enojé a la persona correcta y hice a la persona correcta feliz, es exactamente lo que estoy buscando, una reacción fuerte de los dos lados, porque es un tema incómodo en el sentido de que es una realidad, pero creo que es importante que tengamos estas conversaciones y a través de comedia y horror y eso, creo que es una manera más fácil de poder tener esta conversación que si fuera completamente político el tema. Entonces, lo que me gustaría es que la gente pueda hablar de esto y al mismo tiempo, have fun watching the movie. Muchas gracias, David, de verdad que me encantó la película y muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias. Gracias.